Telediario, bajo supervisión adulta. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Telediario S. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Seis de la mañana en punto, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Telediario. Y en esta mañana estamos en 16 de octubre, listas para presentarles los hechos más destacados. Diana, buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias siempre por su sintonía en Telediario. Nosotros arrancamos ya de inmediato con los titulares. Sean bienvenidos. El ministro Pauli Granda ratificó su denuncia contra Sofía Espín y que su ingreso a la cárcel 4 fue burlando protocolos de seguridad. Rafael Correa y Jorge Glass no rindieron su versión en la investigación por presunta delincuencia organizada. Examen especial que realizó la Contraloría a las importaciones y compras de fertilizantes impulsadas por el ex Banco Nacional de Fomento en 2008 evidencia irregularidades en los procesos de adquisición, comercialización y distribución de los productos. En lo internacional, Leslie se degradó a tormenta tropical y causó daños tras su paso por varios países de Europa. En Francia dejó 13 muertos. Noticias en detalle. Asilo en Bélgica, protección de Naciones Unidas y hasta dinero le habrían ofrecido Yadira Cadena y la asambleísta Sofía Espín a la ex agente Diana Falcón a cambio de modificar su versión en el caso Valda. Esto según su declaración. Las comparecencias arrancaron con la intervención de Esteban Bernal, asambleísta de Creo, quien presentó la denuncia contra su colega Sofía Espín, a quien acusa de haber intentado interferir en un proceso judicial en el cual está involucrado el expresidente Correa. La asambleísta Espín habría incurrido en la violación del artículo 163, numeral 1 de la ley orgánica de la función legislativa. En horas de la mañana, quien dio información a los legisladores fue Paul Granda, ministro encargado de la cartera de justicia, quien reiteró lo expuesto semanas atrás de que la legisladora Espín ingresó de forma irregular a la cárcel de Chillo Gallo. Artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República. Nadie, nadie podrá sin la presencia del abogado particular o un defensor público interrugar a una persona privada de la ley. Es más, según lo expuesto por Granda, la visita se registra un día lunes, cuando los horarios permitidos están fijados para los sábados. En este centro de rehabilitación solo se puede hacer visitas los días sábados de 9, 13 horas. En la tarde, por videoconferencia, se recibió el testimonio de Diana Falcón, desde la cárcel, quien junto con su abogado, Diego Chimbo, narró cuál fue el motivo de la visita del asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena al centro de rehabilitación social. Lo que necesitamos es que te retractes de lo que dijiste. Tú sabes que eso le puede afectar a Rafael Correa. Y nosotros te podemos ayudar con un buen abogado. Incluso podemos tramitar un asilo en Bélgica. Además, tú eres inocente y podemos ayudarte con la ONU y derechos humanos. Dime si es dinero, nosotros podemos conseguir lo que necesites. Falcón advirtió que no era el momento para ofrecerle alguna ayuda, pues desde el 2012 había acudido en busca de aquello donde el expresidente Correa sin obtener respuesta. A él nunca le importó nada. Entrada la noche fue el turno del asambleísta denunciada, quien desestimó las versiones de Falcón. Ahora dicen y hablan de un ofrecimiento de dinero. Lamento decirles que yo solo vivo de mi sueldo de asambleísta. Hasta este fin de semana tendrán los asambleístas Jimmy Candel, Bayron Bass y Fernando Callejas para elaborar el informe sobre el proceso investigativo que está bajo su responsabilidad. Alexis Moncayo, Telediario. Ni el expresidente Rafael Correa ni el exfiscal Carlos Baca Mancheno rindieron su versión en la investigación por el delito de delincuencia organizada en el caso de corrupción de Odebrecht. José Serrano se acudió a la diligencia y calificó la denuncia de maliciosa y temeraria. Es el primer llamado en la investigación previa por el delito de delincuencia organizada en el caso Odebrecht. La denuncia fue presentada en marzo por el exasambleísta y líder del movimiento de César Montúfar. La ruptura con Odebrecht y después del supuesto regreso de Odebrecht al país fue parte de una política de Estado en la que participó no solamente Rafael Correa y otras personas. El expresidente Rafael Correa y el exfiscal Carlos Baca no rindieron su versión. Eso significa que si no se presentan la segunda vez, la tercera son traídos con la fuerza pública. El abogado de Jorge Glass señaló que hubo una confusión en el traslado del exvicepresidente que cumple una sentencia de seis años en la cárcel 4 de Quito por asociación ilícita. Por seguridad, la versión sería receptada en el centro de detención. Que hay una serie de comentarios y alusiones dentro de la denuncia sin precisar una participación directa de Jorge Glass. El exministro del Interior, José Serrano, rindió su versión. Puntualizó que conoció de Odebrecht en el año 2007 cuando se desempeñaba como ministro de Economía en el mandato de Alfredo Palacios. Pretendía presionar por parte de lobistas y de la propia empresa Odebrecht para que firme el contrato Carrizal-Chone. Calificó la denuncia de César Montúfar como maliciosa y temeraria. Y ténganlo por seguro que mi voto no será por quien es el que presenta la denuncia. Le agradezco porque los corruptos no deben votar por César Montúfar. En la ciudad de Guayaquil, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, también acudió al llamado de la Fiscalía. Está en clara internacionalidad política. Él no ha aportado nada a la investigación. No hay ninguna prueba nueva. Él lo que hace es juntar todos los problemas de corrupción. Y las una, una nueva denuncia, me parece una cosa inútil. Valeria Villarro, El Telediario. El examen especial que realizó la Contraloría a las importaciones y compras de fertilizantes impulsadas por el ex Banco Nacional de Fomento en 2008, evidencia irregularidades en los procesos de adquisición, comercialización y distribución de los productos. Entre los posibles involucrados están funcionarios de esa época. Veamos un trabajo de la unidad de investigación de los medios públicos. La millonaria compra de insumos y productos agrícolas se registró en el año 2008 y fue el Banco Nacional de Fomento, hoy va en Ecuador, el ente que realizó la importación de fertilizantes y harina de trigo para ejecutar proyectos del gobierno central. También esta institución se encargó de comprar 159 mil 500 quintales de arroz a través de la corporación privada Bolsa de Productos, con el fin de estabilizar el precio de la gramínea en el país y entregarlo a grupos vulnerables mediante los programas de ayuda social. No obstante, un informe de Contraloría realizado al periodo en el que se ejecutaron estas transacciones evidencia presuntas 15 irregularidades que podrían configurar un posible delito de peculado. El tema cobra vigencia 10 años después luego que el asambleísta Helio Peña, integrante de la Comisión de Justicia, presentó una solicitud de información a la Fiscalía General para que investigue y así conocer si hubo o no impulso a una acción penal por un supuesto perjuicio económico al Estado. Recogiendo las denuncias de ciudadanos de la provincia de Manaví, me he visto en la obligación como asambleísta exigir al fiscal general de la nación que prosiga el proceso y sobre todo que informe el avance de esta demanda ciudadana. Esto debido a que el caso lo conoció en su época Washington Pesantes y Galo Chiriboga, exfiscales del Estado quienes en su momento difirieron las audiencias de formulación de cargo en contra de seis exfuncionarios de la época, entre los que se nombra a Walter Poveda, ex vocal del Banco Nacional de Fomento y ex ministro de Agricultura, además de Galo Naula Zambrano, Rodrigo Mena Ramos, Marina Comandá Centenaro Rodríguez, Jorge Fernando Olmedo y Jaime Rojas Rojas, todos exfuncionarios del Banco Nacional de Fomento. No obstante, este lunes mediante un contacto telefónico, Galo Chiriboga confirmó a los medios públicos que sí se realizó la audiencia de formulación de cargos el 25 de noviembre del 2011 y con ello se dio inicio a la etapa de instrucción fiscal en contra de estas personas por el presunto delito de peculado. Hubo encubrimiento, realmente taparon todo, pero yo creo que ahora vivimos un nuevo momento y estamos diciendo a la fiscalía que todos aquellos procesos que fueron rezagados, que fueron archivados por conveniencia de algunas fuerzas políticas, no sé, el grupo de poder, tiene que desempolvarse y desenmascarar todo aquello que está quedándose en la impunidad. Entre las novedades identificadas en el documento, se establece que en el contrato para importación de 39 mil toneladas métricas de harina desde Argentina, este se firmó el 1 de abril del 2008. Esto es posterior a la entrega del producto en nuestro país que ocurrió el 28 de febrero de 2018, o sea, con 33 días de anticipación. Algo inaudito que por donde quiera que lo miremos es una cosa, un acto de corrupción bárbaro, uno o más de los tantos que se han dado en la década pasada. Las observaciones de Contraloría además refieren irregularidades en la compra y venda de arroz, entre ellas que no se respetó la ley de compras públicas y que el quintal de la gramínea se vendió a 8 y 10 dólares pese a que su precio comercial era de 25 dólares, argumentando sin pruebas que la gramínea estaba contaminada con gorgojo. Sobre los fertilizantes, el ente de control identificó problemas en los lugares de almacenaje, lo que puso en riesgo el producto importado. Se detectó además que a la venda de arroz se realizó a asociaciones de instituciones públicas y no a personas de grupos vulnerables. El ex ministro de Agricultura, Walter Poveda, vía telefónica, manifestó a los medios públicos que no tenía que ver con el tema y que prefería no dar declaraciones al respecto. Todo esto mientras se espera una respuesta por parte de la Fiscalía al pedido de información realizado por parte del asambleísta Helio Peña. Carlos Flores, Telediario. Seis de la mañana con diez minutos, la Federación de Indígenas y Campesinos se movilizaron hasta el Palacio de Carondelet para pedir al presidente de la República, Lenín Moreno, les ayude en la legalización de tierras que se les otorgó en el anterior gobierno. Llegaron desde diferentes partes del país. Se trata de organizaciones indígenas y campesinas que exigen el respaldo del presidente Lenín Moreno para acceder a la titularidad de las tierras en el marco de la Revolución Agraria. Es una marcha que vamos a exigir al gobierno nacional que abra también un proceso de diálogo con la FEI y viabilizar los grandes problemas de tierras, adjudicación de tierras. Adriana del Cantón Naranjal cuenta que a lo largo de siete años no ha podido acceder a las escrituras de las tierras otorgadas. Tenemos siete años luchando y pues no hemos sido escuchados y pues queremos la tierra. El plan tierra desarrollado por el gobierno de Rafael Correa expropió alrededor de 20 mil hectáreas declaradas como improductivas y entregadas a más de 4 mil familias del campo que temen ahora que ante la falta de documentos sean devueltos a los dueños anteriores. Que nos garantice la posesión que tenemos las organizaciones y no es que nos está regalando, estamos pagando la tierra porque estamos escuchando los rumores que los Isaías y los supuestos dueños que han sido están reclamando. Otros en cambio exigen la legalidad de las tierras para generar nuevas inversiones. Nosotros no hemos podido financiarnos para poder hacer los pagos a la deuda, aparte de eso nosotros tenemos problemas en el predio, problemas judiciales. La movilización llegó hasta el centro histórico. En Carondelet entregaron un documento para solicitar ser recibidos por el jefe de estado para dar a conocer su situación. Vanilara Telediario. Seis de la mañana con 12 minutos y el comité empresarial ecuatoriano realizó una denuncia en contra de varios municipios de la provincia de Esmeraldas indicando el cobro irregular mediante una patente por el uso del espectro radioeléctrico y de espacio aéreo que habría perjudicado alrededor de 60 empresas del país en 70 millones de dólares. Las compañías enfrentan embargos y procesos coactivos en los cuales señalaron que no han podido defenderse. Solicitan la intervención del gobierno central en este tema que afecta a la seguridad jurídica de los inversionistas. Lo encabeza el municipio de Esmeraldas y los municipios de Atacames, Muisne y Quinindé. Se basa en cobrar una patente municipal o el 1.5 por mil a empresas que no tienen su jurisdicción en estas ciudades. Si cuantificamos el monto y el daño que se ha causado al sector productivo es de 70 millones de dólares, señores. No sabemos a dónde van a parar y quién se queda con este dinero en estas provincias. Utilizan estos mecanismos por medio de una coactiva sin notificar a las empresas. Vamos con más noticias con dos votos de los tres jueces que conforman el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Se ratificó la inocencia de la concejal Karen Sánchez, su esposo y cuatro personas más quienes eran acusadas del delito de asociación ilícita por el presunto cobro ilegal de dinero para tramitar permisos para centros de tolerancia. El juez ponente, Patricio Baca, dispuso también que se investiguen otros delitos que se podrían derivar de este caso, como concusión en el que se podría involucrar a la edil quiteña. Además, pidió al Distrito Metropolitano de Quito oficiar una investigación por la continua presencia del cónyuge de Sánchez y su cuñada en el despacho, ciente de relación de dependencia con el cabildo. Bueno, es un hecho que se debe comprobar, ¿no es cierto? Hay una persona que dice que ha sucedido algún tema dentro de mi despacho, pero no presenta ninguna prueba, ¿no es cierto? Entonces, a lo cual tiene todo el derecho la Fiscalía de poder investigar, pero les anticipo que no va a poder encontrar nada. Todo mi trabajo durante estos cuatro años ha sido un trabajo transparente, ¿sí?, que lo he hecho por la ciudad. Hoy se ha hecho justicia, se ha aprobado mi estado de inocencia. La denuncia fue por un tema político, ¿sí?, fue por las denuncias que yo hice en el Consejo Metropolitano de las mafias inquistadas en el municipio de Quito. Seis de la mañana con 14 minutos y las autoridades nacionales ratificaron un seguimiento especial en el caso de la menor de 12 años de edad, que fue secuestrada por alrededor de cuatro meses. La niña está ya con su familia y forma parte del programa de víctimas y testigos. Un poco más de cuatro meses transcurrieron desde aquel 12 de junio, cuando en el sector de Cascales, provincia de Sucumbíos, una menor de edad fue secuestrada de su escuela por parte de dos personas, quienes vestían uniformes militares y estaban armadas. Lo cierto es que esto inició un trabajo conjunto de Policía Nacional y Fiscalía, que este último fin de semana obtuvo resultados. Entonces, a través de Fiscalía se entregó la información a la Fiscalía y a la Policía Colombiana, que fueron quienes dieron con la ubicación. Logró determinar los números de teléfonos colombianos, que fue lo que le permitió a la Policía Nacional Colombiana poder ubicarle a esta persona en el sector del empalme, en el sector fronterizo entre Nariño y Sucumbíos. En la búsqueda de la menor, la coordinación con Colombia también jugó un papel fundamental, pues se conoció que apenas se produjo el secuestro, la niña fue llevada a este país. Todavía continúan las investigaciones y tenemos que llegar a un proceso final, que es la audiencia de juzgamiento, donde ya se determinará una sentencia de serlo sin necesario. Pero el rescate da paso a un proceso de seguimiento especial a la menor de edad, quien ha sufrido una historia de continuo maltrato. Ella está ahí abajo, la protección de su familia. Ha ingresado al programa de protección de víctimas y testigos y, como les decía, el Estado ecuatoriano le debe a la niña no solamente la búsqueda y la recuperación, sino el acompañamiento. El secuestrador, en cambio, está en manos de las autoridades de justicia a espera de su audiencia. En su contra, existen dos procesos, uno por plagio y otro por violación, pues la menor de edad se encuentra en estado de gestación. A Alec Danos, Telediario. Seis de la mañana con 16 minutos. Es momento de irnos a una pausa, pero al regresar continuaremos con más noticias en el ámbito nacional e internacional. Por supuesto, también tendremos los deportes en Telediario, así que quédese con nosotros. Inmortalidad. Telepatía. Superhumanos. Parece ciencia ficción, pero muy pronto será nuestra realidad. Descubre lo que nos depara el futuro. Comenzaremos a diseñar la vida. En Secretos del Mañana. Estreno lunes 22 de octubre, 7 p.m. por Ecuador TV. Eres el país más bonito del mundo. Aquí sentimos amor del profundo. Eres el que llama de lejos. A danos consejos. SNP. Si eres orgulloso de lo que somos. Eres CNP. Si eres soñador de un mañana mejor. Eres CNP. CNP. Lo que eres nos hace grandes. ¿Por qué no la trajiste la semana pasada? Estaba ocupada. Esperé aquí dos horas. Ya te dije que estaba ocupada. ¿Qué quieres decir? El trato era que vería a mi hija los fines de semana. Bienvenidos. ¡Seinam! Bienvenidos. Hola, querida Nas. ¿Entremos? Adelante, pasen. Por favor, pasen. No se queden ahí. Por favor. Por favor, no te rindas. Mi último deseo. Hoy, 21 horas. Por Ecuador TV. Cada noche, no solo traemos la noticia. Te traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento. Investigación. Frontalidad. Información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Televiario. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Ecuador TV. Seguimos con más noticias. Les contamos que los trabajos de remediación ambiental por el derrame del búnker en el estero salado podrían extenderse por 45 días. Moradores de una zona aledaña hablan de un perjuicio también económico. Cerca de dos kilómetros de orillas del estero salado en el sector del Salitral son los afectados por el derrame de al menos 1.500 galones de combustible ocurrido en la central térmica Gonzalo Ceballos. El olor nocivo del combustible y las aves, las garzas que operan en este sector porque hacen su dinamismo ecosistémico en este sector porque es manglar se habían esparcido. El Departamento de Gestión Social y Ambiental de CELEC asegura que las acciones emergentes se aplicaron a tiempo. Entonces ustedes entenderán que esto es manglar y que la recuperación no se puede hacer de un día para otro. Esto lleva tiempo. De acuerdo a la Unidad de Negocios Electro Guayas de CELEC, son cinco los frentes donde se ejecuta el plan de remediación ambiental tras el derrame de búnker ocurrido en el estero salado de Guayaquil. En tanto que los residentes de la urbanización Puerto Azul que colinda con el estuario piden mayor celeridad en el proceso de limpieza pues la flora y fauna de este ecosistema frágil fue afectado. Asimismo, hay daños a la propiedad privada en sus embarcaciones. Debemos estar vigilantes para que no quieran minimizar por parte del CELEC la gravedad de este daño. Y que se nos repare por medio del seguro de responsabilidad civil que tiene la empresa o por la empresa misma en caso que el rubro que ampara la póliza no cubra el monto afectado. Con lo que el accidente ambiental en la reserva perjudica también a quienes subsisten de ella. Artesanos, pescadores de Puerto Hondo que viven de la pesca artesanal en estos sectores y no pueden pescar porque la empresa les dijo que tres meses van en sus actividades. Se estima que las labores de mitigación se extenderían al menos por 45 días. Mirta Carrillo, Telediario. Seis de la mañana, 21 minutos y más de 176 hectáreas de vegetación son afectadas por 26 incendios forestales que se registran en Azuaide desde el 12 de octubre. Diez cantones en esta provincia reportan estos incidentes en los que trabajan bomberos, Fuerzas Armadas y Guardia Ciudadana. Elías Espinosa es dueño de 19 hectáreas de terreno en el sector Hierbabuena, Parroquia Molleturo. Toda su propiedad se quemó. ¿No ha llovido? No, no, está bien seco y le meten candela por ahí abajo y eso se incendia tantísimo. Afirma que hay vecinos que prendieron fuego en la parte baja y se desató el incendio. Han metido candela en la propiedad de él. Un día y no sé más, oiga. Este es uno de los tres incendios forestales que afecta a las parroquias Molleturo y Chaucha desde el 12 de octubre. Bomberos, Fuerzas Armadas y Guardia Ciudadana combaten el fuego. No hay viviendas afectadas. El día de ayer estuvo en riesgo algunos restaurantes, incluso que están en la zona. Sin embargo, el cuerpo de bomberos se centró en la protección a estos bienes. De 173.41 hectáreas afectadas, como les decía, en estos 26 incendios forestales que se han producido desde el día viernes. Las 176 hectáreas afectadas corresponden a los 10 cantones de la SOAI, donde se registran al momento de los incidentes. En el caso de Molleturo, las autoridades esperan identificar a las personas que habrían provocado el incendio. Tenemos información de los nombres de los posibles infractores. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Mientras, en la provincia de Bolívar, el fuego consumió unas 400 hectáreas de bosques nativos y pajonales, por lo que el Comité de Operaciones de Emergencia declaró la emergencia ambiental, mientras que Guaranda se encuentra cubierta por una nube de humo que atenta contra la salud de los habitantes. La provincia de Bolívar fue declarada en emergencia. La decisión se adoptó en el Comité de Operaciones Emergentes en vista de las afectaciones que los incendios forestales causan al medio ambiente. Hasta el momento, 400 hectáreas de bosque, pastizales y pajonales se han consumido en el fuego. Sí creo que tiene que declarar la emergencia, no solo por el tema de liberación de recursos, sino también por las acciones que vamos a plantear dentro de la emergencia. Los cantones con más afectación son San Miguel y Chimbo, mientras que la ciudad de Guaranda está cubierta por una nube de humo que viene con los vientos del occidente y que cubre la ciudad. No, el humo que se ve aquí en la ciudad de Guaranda no es de aquí, es de lo que es de las juntas perteneciente al canton San Miguel. Mientras que el contingente humano resulta insuficiente, pese a que unos 100 bomberos llegaron desde las ciudades de Quevedo, Babaoyo, Juján, Ambato y Río Bamba a apoyar las tareas de sofocación. Las recomendaciones que se puede dar el cuerpo de bomberos es decir, que hagan las quemas acrícolas controladas. Los bomberos continúan en sus labores, pese al fuerte sol, lo agrestre del terreno y el clima cambiante. Para Telediario, Gonzalo Parra. Seis de la mañana con 24 minutos, nuevos productos con los cuales se quiere aumentar la inversión y dinamizar la economía, presentó la gerenta del BIES, Eva García. Allí se destaca un crédito hipotecario de hasta 30 años plazo. Son las acciones de estrategias y ejes con las que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES pretende continuar con la dinamización de la economía y en particular del sector de la construcción, el cual ya creció en 1,1% con respecto al 2017. Para ello, se tiene listo un producto hipotecario destinado a la compra de vivienda de hasta 35 mil dólares, alineado directamente con el plan Casa para Todos. Implica una menor tasa de interés y un mayor plazo. Quizás un 6% a 30 años plazo. No es lo único. Debido a que en créditos quirografarios la gerencia de Eva García busca redefinirlos para que los mismos se conviertan en generadores de producción y emprendimientos. ¿Cuál es la orientación del banco? Que el préstamo sea no solo de consumo. Por eso estos nuevos productos que también se enfocan a la inversión y al emprendimiento. Que un quirografario de mil dólares sirva para iniciar un negocio, sirva para ser productivo, que el préstamo sea productivo, que vaya a dinamizar la economía. Solo en lo que va del año se han entregado más de un millón y medio de préstamos quirografarios y se espera que en los meses restantes se asignen 600 mil créditos adicionales, los cuales, al igual que los hipotecarios, serán entregados con mayor agilidad, pues se optimizarán los procesos internos. Alec Danos, Telediario. Y el municipio de Cuenca concedió un plazo adicional de 18 días para que el consorcio ACTN termine las obras civiles del tranvía en el tramo norte del sector Milchichic. El alcalde insiste en que no aceptará el cronograma de entrega del proyecto. La noche del domingo se retomaron las pruebas de recorrido de las unidades tranvearias. Esta vez llegaron hasta la parada Parque Industrial. Naturalmente, como hacía falta, trabajos de urbanización que se cumplirán estos últimos días. El alcalde insiste que el tranvía estará operando comercialmente en marzo de 2019. Esto mientras el consorcio constructor obtuvo una ampliación del plazo para las obras en la terminal norte de Milchichic. 18 días más tardará la obra civil al plazo pactado inicialmente. Desde el puente hacia el final que nosotros llamamos el final del proyecto hasta la parada Parque Industrial. Ese tramo es el que está faltando obras civiles. Falta la pavimentación, urbanización y construcción de paradas. Esta ampliación del plazo no incluye el cobro de multas a los contratistas. Hemos llegado a un acuerdo en extender el plazo en 18 días y por lo tanto esperemos que en 18 días termine todas las obras. Con este nuevo plazo las obras deberían finalizar el primero de noviembre. Ustedes han tenido que suplir desde julio del 2016. Realmente para ustedes mi reconocimiento. El 25 de diciembre iniciarán las pruebas de las 12 unidades sin pasajeros. Paralelo a eso se implementan los equipos tecnológicos a lo largo de los 20 kilómetros de recorrido. César Tacuri, Vintinilla, Telediario. Seis de la mañana, 27 minutos. El ente rector de la aviación a escala mundial expuso una metodología actualizada para la seguridad aeronáutica. Se revela que el sistema de gestión de riesgos debe ser una coordinación entre el Estado, las operadoras aéreas y hasta los pasajeros. Conseguir el reforzamiento de la seguridad aeronáutica en un país es posible si se cuenta y ejecuta un plan de gestión de riesgos. Al Estado, a las distintas operadoras del aeropuerto como líneas aéreas y concesionarios a fin de mejorar los servicios de seguridad de la aviación. De acuerdo a los expertos, miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, los niveles de control deben seguirse en todas las áreas. Tiene también los procesos de inspección por parte de los organismos estatales como es la policía antinarcótico, hoy por hoy el control de evasión de impuestos, el control de mercancía. En mayo de 2018 se conoció que al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, la Dirección General de Aviación Civil dispuso que se elevara el nivel de amenaza de bajo a medio tras la muerte de dos polizones adolescentes al caer de un avión en despegue. Esa seguridad vulnerada fue motivo de análisis. Más que nada la capacitación, la gestión humana. Nosotros mediante esto tenemos una forma de gestionar y maximizar los recursos, tanto sea humanos como materiales. Hacer medidas adicionales o hacer mejoras que vengan en beneficio de todo lo que tiene que ver con el aeropuerto, con la seguridad, con todo lo que ya se viene implementando. Siendo el propósito tener una mejora continua en el cumplimiento de los estándares y normativas que la Autoridad Aeronáutica Nacional exige. Mirta Carrillo, Telediario. Seis de la mañana con 29 minutos. El Consejo de Educación Superior dispuso la intervención de la Universidad de Guayaquil. La resolución se tomó en medio de denuncias de intentos de soborno para mediar en las próximas elecciones. Ante la crisis de gobernabilidad y violencia en la Universidad de Guayaquil, el Consejo de Educación Superior, CES, dispuso la intervención de la estatal académica, para lo cual se nombró una comisión interventora. El ente regulador deberá investigar los últimos incidentes, así como las denuncias presentadas por dos representantes de los estudiantes en el Consejo Universitario por haber recibido llamadas de soborno e incluso amenazas. Me grabas la llamada y disfrutas la llamada de un juez de estéril. Una de esas es de un concejal de municipio de la ciudad, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial, donde expresaba claramente que vote a favor de la doctora Gunara Borja, vicerectora de esta alma mater. La propuesta que me hizo, Leonela, existen 154 millones en la Universidad de Guayaquil, te ofrezco 10 puestos de trabajo de 2 mil dólares. Manuel Samaniego, concejal del municipio de Guayaquil, respondió a las denuncias en un video que difundió a la prensa. Rechazo categóricamente la ilegal difusión del labio referido, ya que es evidente que su finalidad es causar un perjuicio, por lo que también dejo expresa constancia que daré inicio a las acciones legales respectivas. Según la vicerectora académica Guldara Borja, la pugna de poderes en la universidad más grande del país obedece a un solo fin. Es el presupuesto más grande de las universidades del país, además de ser el segundo presupuesto de los municipios, solo pierde para el municipio de Guayaquil, se juegan muchos intereses de poder. En cuanto a una posible intervención del alma mater, el procurador síndico de la universidad y el presidente de la FEUE indicaron que se debe respetar la autonomía de la estatal. Primero deberían ver que hay una vicerectora que está tomando un edificio, que hay personas que están viviendo en ese edificio semana, ya vamos, dos semanas, tres, tres semanas, y que no dejan entrar a la gente a trabajar. Ratificaron que el inicio de clases quedarán suspendidas hasta el próximo 22 de octubre. Mientras tanto, la Policía Nacional continuará resguardando los exteriores de la universidad. Marlon Chica, Telediario. Vamos con más noticias en el ámbito internacional. Trece muertos dejan las intensas lluvias en Francia como consecuencia del paso de la tormenta Leslie, que también provocó 17 heridos en España. Las lluvias mortales por el mal tiempo no paran al sur de Francia. Ahora, el paso de la tormenta Leslie ha provocado hasta el momento la muerte de 13 personas en Carcazón por el desborde de ríos con una crecida de 7 metros, algo que según el Servicio de Meteorología en este país no sucedía desde 1891. Una de las víctimas fue arrastrada por la corriente mientras dormía al inundarse su casa. Al menos 50 poblaciones están afectadas. La más grave es la región Aude donde han caído 200 litros de agua por metro cuadrado en tan solo 5 horas. El agua ha destruido puentes y carreteras. Las autoridades indicaron que se han desplazado 7 helicópteros, 100 policías y 750 bomberos para ayudar a las personas atrapadas en sus viviendas. El presidente Manuel Macron confirmó que este martes visitará las zonas azotadas por el temporal. Leslie también dejó estragos y 17 heridos, 5 de gravedad en España a su paso por Cataluña en la península. 14 mil personas sufrieron cortes de luz. Leslie tomó fuerza durante el fin de semana en el Atlántico pero al tocar tierra en Portugal se degradó a tormenta tropical. Fanlara, Telediario. Y a través de una resolución conjunta y firmada por todos sus estados miembros durante un encuentro en Montevideo del Mercado Común del Sur, Mercosur expresó su repudio a la represión policial en Nicaragua registrada la tarde y noche del domingo durante una movilización contra el régimen de Daniel Ortega. En el documento califican estos hechos como una creciente violencia incompatible con la democracia. Al menos 30 personas fueron detenidas cuando los agentes usaron bombas aturdidoras golpes y disparos en medio de súplicas de los manifestantes que gritaban libertad. La organización de estados americanos OEA por su parte pidió la liberación de los presos. Y el secretario de estado estadounidense Mike Pompeo se reunirá con el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salam para tratar la desaparición del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi en el consulado de ese país en Estambul. La portavoz del departamento de estado Heather Newdart aseguró en su cuenta oficial de Twitter que Pompeo llegó a Arabia Saudí para reunirse con el rey Salam el príncipe heredero y el ministro de asuntos exteriores al lluvier. Vea usted 6 de la mañana 35 minutos que alegría pues siempre el fútbol genera en los pequeños y más aún a estos niños que pasaron encerrados varios, muchos días por decirlo así en una cueva de Thailand. Vivieron toda una experiencia pero hasta nosotras nos emocionamos acá igual que nuestro querido Diego Valencia que ya viene para contarnos novedades precisamente del mundo deportivo. Pero mi alegría es por verlas, por saludarlas. La alegría de ustedes es por ver a Zlatan. ¿Por qué no? Ah, no, eso está bien, no le digo. Oiga, pero déjeme decirle a niños. ¿Este es su gusto, Zlatan? Un buen jugador, ¿no? ¿No ven los niños como se emocionaron también? Pero la alegría de todo el Ecuador es por Oscar Patín. Qué buen resultado. Indudablemente, nuestro gran campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Vamos a informar acerca de eso y otros temas. Y bueno, hoy también hay partidos. La selección ecuatoriana a las 10 con 30 juega frente a la selección de Oman. Así que, varias cosas que contar. Claro que sí. Adelante Diego. Muchísimas gracias. Señoras y señores, bienvenidos. Aquí está Fanático. ¡Esto! ¿Qué vive el Ecuador? Y iniciamos con ese grito y por supuesto con todo el positivismo para la selección ecuatoriana de fútbol que entre varias críticas me incluyo por el rendimiento de lo que ocurrió frente a la selección de Qatar. enfrenta a esta modesta selección de Oman con la expectativa de algunos cambios de mejorar su rendimiento y de tratar de continuar este andamiaje dirigido por el profesor Hernán Darío El Bolillo Gómez. Revisemos algunas imágenes precisamente de la selección ecuatoriana en su penúltimo entrenamiento porque el último ayer no lo pudo realizar de manera adecuada una tormenta de arena impidió que el conjunto ecuatoriano pueda realizar sus trabajos en cancha. Se reunieron en gimnasio, realizaron algunos movimientos distintos de los que vemos en imágenes. Reitero imágenes del penúltimo entrenamiento de la selección tricolor que espera borrar la triste imagen que dejó el pasado viernes en la derrota 4 a 3 ante la selección Qatarí. Para este nuevo juego el bolillo deberá ser dos cambios obligados por las expulsiones de Einer Valencia y Frickson Erazo. Será la oportunidad para que Luis del Punti Caicedo y Junior Sornosa demuestren lo que tienen que ofrecer en el equipo de todos. Escuchemos a Pepe Pancho Jr. José Francisco Ceballos cortesía de Teleamazonas y de igual manera Hamilton Piedra que al término de esta sesión de entrenamiento así se dirigieron a los medios de comunicación y así transmitieron el positivismo que hoy reúne la selección al equipo de todos. A todos nos gusta ganar que nos ayuden a hacer Y ahora tenemos la esperanza de conseguir una victoria pero bueno esto nos sirve a muchos son nuestros primeros partidos igual en la selección así que creo que estas experiencias nos sirven para lo que será el futuro. que es todo pasa si nos queda la experiencia pero esto es para no hay que verlo nada malo hay que verlo positivo posible de experiencia ¡Ecuatoriano, sí señor! ¡Y tú eres mi Ecuador! Esta es la potenciada alineación del conjunto ecuatoriano señoras y señores pongan atención porque Alexander Domínguez repite en el arco ecuatoriano lo dicho Cristian Leónel Ramírez y los dos cambios en el centro de la saga el Kunti Luis Caicedo junto a Robert Arboleda haciendo pareja de centrales y Diego Palacios por el otro costado Palacios por derecha Ramírez por izquierda Allí hay que hacer simplemente un cambio esto para nuestro productor el señor Nelson Sánchez quien muy temprano ya va a ese punto al equipo de todos ya fanático estará Franco junto a Preciado en la primera línea de volantes más adelante Méndez junto a Miller Bolaños y quién sabe si Sornosa a espaldas de Steven Plaza estos son los once de Ecuador la potencial alineación del bolillo para enfrentar desde las diez de la mañana con treinta minutos a la selección de Oman aquí imágenes en cambio del rival del conjunto ecuatoriano que se lista para enfrentar Ecuador en este partido amistoso el cuadro de Oman viene de empatar en los últimos tres partidos el último fin de semana no fue la excepción se enfrentará por tercera vez a Ecuador por un partido amistoso miren ustedes este dato para mí es nuevo Oman y Ecuador se verán las caras por tercera ocasión ya este martes hoy a las diez horas con treinta sin gran expectativa de la afición cierto es pero nosotros tenemos que repasar la agenda de la selección ecuatoriana la que obliga al equipo de todos para encontrar en este periodo de transición el equipo ideal pensando en lo que será Brasil dos mil diecinueve y también en ese catar dos mil veintidós donde esperamos ser invitados por méritos más que por otra cosa aquí está la ficha de hoy 10 con 30 horas de Ecuador la selección tricolor enfrenta la selección de Oman en el estadio Abdullah bin Khalifa partido avistoso comprobatorio más que lo segundo creo que lo primero a propósito de este periplo que está realizando la selección ecuatoriana por diferentes países 6 con 40 es importante conocer el criterio de varios seleccionados ecuatorianos algunos que ya no están algunos que pasaron algunos que marcaron una época y que por supuesto son referentes para hablar acerca del nuevo periodo de la selección nacional es el caso de Walter Ayobi Coroso en su momento capitán de la selección ecuatoriana ahora por lógicas razones por simple cronología abandonando ya la selección nacional pero a través de su autoridad como hemos dicho dispuesto a opinar acerca del momento de la selección y acerca del futuro de la misma al mando de Hernán Darío el bolillo Gómez y saber que cada uno de los compromisos son para ganarlo igual en el camino te vas a encontrar selecciones como la que pasó para ganarlo que te hacen buenos partidos aprovechan las pocas oportunidades que se le presentan y bueno eso es lo que pasó pero sé que hay muchas cosas por mejorar el técnico lo sabrá lo que falta por mejorar cada uno de los chicos para que puedan tener otro compromiso diferente al que pasó yo creo que que sí porque cuando se llama a la selección y todo jugador se prepara para ir a la selección tiene que ir preparado para jugar no creo que hay un seleccionado que quiera ir a la selección y no jugar entonces el técnico es el que toma la decisión de quién puede jugar quién no pero cada jugador que en ese momento es convocado es porque es parte de la selección trabaja en su club para ser tomado en cuenta y en su momento que toque jugar tener la misma responsabilidad que tienen en los clubes una mañana repete de deportes es lo que les deseamos a ustedes ha sido muy intenso en cuanto a información deportiva sobre todo por la excelente participación de nuestros jóvenes valores en el atletismo y la marcha en los Juegos Olímpicos de la Juventud no se olviden de escribir a nuestra plataforma de redes sociales con el hashtag fanaticoese también a nuestras cuentas personales tanto en Twitter como en Instagram arroba de Valencia Vela con un abrazo para todos nos replicamos también en el saludo y la bienvenida al señor Eduardo Calife ¿qué tal Eduardo? se viene en primera impresión así es señor Valencia gracias por la información deportiva en esta mañana y gracias a ustedes amigas y amigos por continuar en nuestra sintonía hoy nos acompañarán en primera impresión Fander Falconi ministro de educación nuevas acciones en el ámbito de la educación la agenda digital la campaña super profes en contra del abuso infantil y el esperado informe de la comisión Ampetra serán temas de este diálogo además Diego Chimbo abogado defensor de los agentes Raúl Chicaiza y Jessica Falcón estuvo ayer junto a su representada cuando esta declaró ante la comisión especial de la asamblea que investiga a la asambleísta Sofía Espín y las repercusiones legales en torno al caso del secuestro a Fernando Balda y finalmente Adrián Bonilla secretario de la Cenecit con él abordaremos la decisión del Consejo de Educación Superior de intervenir en el conflicto en torno a la designación de autoridades en la Universidad Estatal de Guayaquil a pocos días de iniciar un nuevo ciclo de estudios temas e invitados de esta mañana en Primera Impresión buenos días 6 de la mañana con 57 minutos como siempre gracias por acompañarnos a partir de esta hora en este encuentro de ideas y entrevistas como todos los días a esta hora les recomendamos la lectura de diario El Telégrafo El Telégrafo en su primera plana nos dice el BIES ofrecerá siete líneas de crédito para negocios los préstamos quirografarios podrá destinarse a emprendimientos con financiamiento de mil dólares la cobertura de los hipotecarios también fue ampliada y el presidente Lenín Moreno resalta la nueva historia del Ecuador Enrique Ayala Mora presentó la tercera edición de esta obra ayer en Quito y finalmente con un gran despliegue gráfico la imagen de Oscar Patín quien gana el primer oro para Ecuador en los Juegos Olímpicos de la Juventud el andarín tricolor consiguió el mejor promedio 40 con 51 en la prueba de los 5 mil metros marcha Ni el expresidente Rafael Correa ni el exfiscal Carlos Baca Mancheno rindieron su versión en la investigación por el delito de delincuencia organizada en el caso de corrupción de Odebrecht José Serrano sí acudió a la diligencia y calificó la denuncia de maliciosa y temeraria Es el primer llamado en la investigación previa por el delito de delincuencia organizada en el caso Odebrecht La denuncia fue presentada en marzo por el exasambleísta y líder del movimiento Concertación César Montúfar La ruptura con Odebrecht y después del supuesto regreso de Odebrecht al país fue parte de una política de Estado en la que participó no solamente Rafael Correa y otras personas El expresidente Rafael Correa y el exfiscal Carlos Baca no rindieron su versión Eso significa que si no se presentan la segunda vez la tercera son traídos con la fuerza pública El abogado de Jorge Glass señaló que hubo una confusión en el traslado del ex vicepresidente que cumple una sentencia de seis años en la cárcel 4 de Quito por asociación ilícita por seguridad la versión sería receptada en el centro de detención Que hay una serie de comentarios y alusiones dentro de la denuncia sin precisar una participación directa de Jorge Glass El ex ministro del interior José Serrano rindió su versión puntualizó que conoció de Odebrecht en el año 2007 cuando se desempeñaba como ministro de economía en el mandato de Alfredo Palacios Pretendía presionar por parte de lobistas y de la propia empresa Odebrecht para que firme el contrato Carrizal Chone Calificó la denuncia de César Montúfar como maliciosa y temeraria Y ténganlo por seguro que mi voto no será por quien es el que presenta la denuncia Le agradezco porque los corruptos no deben votar por César Montúfar En la ciudad de Guayaquil el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera también acudió al llamado de la fiscalía Está en clara internacionalidad política Él no ha aportado nada a la investigación No hay ninguna prueba nueva Él lo que hace es juntar todos los problemas de corrupción Y la una nueva denuncia me parece una cosa inútil Valeria Villarroel Telediario Siete de la mañana Un minuto nuestro primer invitado en el encuentro de esta mañana Fander Falconi Ministro de Educación Buenos días Gracias por estar aquí Hay una serie de novedades en el ámbito de la educación El primero tiene que ver con la disposición de buenas prácticas ambientales respecto al uso y consumo de plásticos de un solo uso para propiciar el control de los desechos en las instituciones educativas del país ¿Qué alcance tiene esto? Eduardo Buenos días Un gusto estar en su programa y siempre revalorizando el rol que tiene la educación en el país La educación construye capacidades humanas es lo más fundamental que tiene una sociedad la vertebra le ayuda a cohesionarse y a salir adelante En efecto nosotros tenemos una visión bien clara de que la educación debe estar sustentada en valores y uno de esos valores es el valor ambiental desde esa óptica nosotros hemos implementado un programa que se llama TINI que es un programa de conservación de uso de reciclaje que además tiene la ventaja de ser optativo no es obligatorio en nuestras unidades educativas y para tener una idea de la magnitud de este programa de las 13 mil unidades educativas aproximadamente que tiene la oferta fiscal tenemos ya instaurados 10 mil TINIs es decir espacios verdes de conservación de uso de materiales de reciclaje jardines verticales una cosa lindísima lúdica donde se generan procesos de enseñanza y aprendizaje ¿Por qué algo tan bueno no es obligatorio? Porque creo que ese es el punto cuando uno obliga a hacer algo creo que desincentiva cuando es optativo se genera una metodología adecuada en este caso propiciada por un investigador peruano que se llama Joaquín Leguía con el apoyo de la UNESCO propiciamos los materiales adecuados entonces se genera esa cohesión en el sistema educativo ¿Pero quién debe decidir cuándo se implementa o no en un centro educativo? Las propias unidades educativas y es maravilloso ver cómo los propios chicos los profesores generan esa iniciativa y tenemos ahora en el país TINI que tienen en algunos casos casi 10 15 hectáreas y en otros casos un jardín vertical que se le ha ganado el cemento en aquellas unidades educativas donde no poseemos espacios verdes ¿En qué consiste exactamente la actividad en torno a estos centros? Ganarle un poco el espacio verde a la unidad educativa sembrar plantas por ejemplo un árbol una planta medicinal hacer una actividad relacionada con el medio ambiente procesos de reciclaje en las unidades educativas prácticas innovadoras alrededor de los temas ambientales en ese contexto educativo nosotros propiciamos una norma regulatoria dentro de las capacidades que tiene el ministerio de educación para normar el plástico que tiene un solo uso es decir el plástico que se desecha en cientos y a veces miles de años y a veces que no se degrada para evitar esto en las unidades educativas es decir por ejemplo los sorbetes las tapas de los envases plásticos ¿Nuevamente esto es optativo o obligatorio? Esto ya es obligatorio esto es una norma regulatoria que va para todo el sistema educativo incluyendo el sostenimiento privado fiscomisional y municipal del país ¿Y en qué consiste exactamente? ¿Cómo involucra implica generar participación en los miembros de la comunidad educativa? Hace aproximadamente tres semanas con el ministro del medio ambiente y secretario nacional del agua tuvimos la oportunidad de estar juntos en un evento de conservación y de recogida de material desechable en las playas ecuatorianas es una calamidad lo que está sucediendo en general en el planeta se habla de la cultura del plástico estamos inundados por plástico esa es parte de la civilización occidental y del modelo de consumismo y creo que debemos propiciar un granito de arena ahí en ambiente se dice que hay las éticas geopolíticas las éticas nacionales pero también la ética individual y el sistema educativo puede dar una gran lección en ese sentido prohibiendo este plástico de un solo uso por ejemplo envases desechables que tienen una solo una utilidad de un solo momento pero como decía tardan cientos, miles de años en degradarse a veces no se degradan nunca y que están contaminando nuestro planeta de esa manera generamos un proceso de educación ambiental y también normamos un aspecto esencial en las unidades educativas es del todo responsable pertinente no tiene discusión el tema pero yo tengo la preocupación de cómo esto influye en la construcción de un carácter entre los estudiantes del sistema educativo ellos son parte por ejemplo del sistema de recolección de basuras recogen ellos las basuras que generan se recoge se limpia el aula ahora en las unidades educativas al salir de las clases se genera estas conductas ambiental participan en estas actividades como el cuidado de los jardines ambientales de estos espacios TINI tierra para niñez y nuestra adolescencia que tiene un concepto ambiental es decir se generan y se propician los valores ambientales la conciencia ambiental viene de diversas maneras puede venir desde una práctica ecologista digamos firme de acción colectiva en este caso perteneciente a un impulso digamos que tiene el planeta por recuperar un sentido de civilización pero también viene desde el lado de la conciencia desde el uso sostenible de los recursos desde los aspectos de conservación y eso es lo que estamos tratando de propiciar en las unidades educativas de esta conciencia que nos permita elevar la conciencia y la conservación ambiental esto de ganarle un espacio verde a las escuelas me recuerda que penosamente el modelo constructivo el modelo arquitectónico para la construcción de escuelas en el país es completamente basado en el cemento muy pocos espacios verdes árboles casi ninguno lo que se entiende por un modelo de escuela no incluye espacios verdes así es cómo hacer para ganarle espacio al cemento así es y creo que el otro ámbito de toda esta acción que nosotros estamos desplegando porque es un entendimiento comprensivo cabal de lo que está ocurriendo con la estandarización con la infraestructura y también con el modelo de vida finalmente que estamos llevando es generar un nuevo concepto de infraestructura educativa es cierto que la infraestructura estandarizada tiene unos costos importantes positivos que es justamente producto de la estandarización la reducción de esos costos es decir si tenemos moldes digamos unidades educativas únicas es mucho más fácil construir pero atentan también contra la diversidad cultural y contra la diversidad territorial que tiene nuestro país por eso es importante tener varios tipos de tipología constructiva que obedezcan finalmente a un modelo pedagógico en este caso constructivista es decir detrás de toda esta discusión se encierra una discusión de hondo calado que es la pedagogía con la cual estamos enseñando a nuestra niñez y adolescencia la infraestructura finalmente refleja eso es el síntoma de una situación más profunda que tiene que sostenerse en la creación de espacios abiertos en la ruptura de esos espacios físicos que a veces nos mantenían cerrados y no permitían que tengamos una apertura en los procesos educativos o incluso el rompimiento de esa clase de la llamada clase magistral donde alguien se para a enseñar con actividades mucho más participativas alrededor de los espacios constructivos en términos de nuestro proceso educativo hablando de romper paradigmas en la educación hay y quisiera abordar el tema de la agenda educativa de la agenda nacional de investigación educativa pero antes de llegar a ello se lanza esta campaña llamada a los superprofes ¿en qué consiste? la campaña consiste en un conjunto de videos educativos yo le invito a la ciudadanía porque están en acceso público es una campaña conjuntamente con UNICEF hemos propuesto 12 piezas comunicacionales bastante cortas donde se le referencia al profesor como actor fundamental en la protección y prevención en materia de violencia educativa el profesor en una sociedad es un referente social igual que los médicos igual que los deportistas el mensaje que da un profesor es sumamente importante y cuál es el mensaje que está dando el superprofe en estos videos primero un mensaje de información si ocurre algo en las unidades educativas es obligación de los actores educativos generar la denuncia tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal y además esa referenciación que hace el profesor su buen ejemplo digamos es un punto neural para que la juventud se sienta identificado y la niñez con esa profesora o profesor pero básicamente los mensajes están dirigidos a modificar enriquecer el comportamiento de los profesores exactamente son dos piezas comunicacionales que le ponen al profesor en el primer ángulo de la política pública dando mensajes positivos en algunos casos con testimonios fuertes incluso una profesora que fue víctima de violencia sexual y creo que su ejemplo de la denuncia su ejemplo de haber inclinados por el magisterio para sus prácticas emocionales y educativos es un ejemplo para todo el país yo les invito a ver estos estos videos y esta campaña que creo que llega a lo profundo del corazón son las 7 de la mañana 10 minutos se nos agota el tiempo pero tenemos temas está próximo a ser presentado el informe de la comisión Ampetra que expectativas tienen el ministerio ya se presentó el informe de la comisión Ampetra el jueves de la semana pasada en un acto público en la asamblea nacional la presidenta de la comisión ocasional Ampetra que fue creada por la asamblea nacional hizo una alusión en el día de la niña estuvimos presentes en la asamblea nacional está entregado el informe que es un informe de cerca de 200 páginas donde hay un conjunto de recomendaciones de política pública de política en materia de derechos en materia de judicialización de los casos y creo que más que expectativa porque ya tenemos el informe en este caso Eduardo sería hacer un hay un reconocimiento bastante claro a la acción que se ha desplegado durante este año en materia de protección de derechos se valora lo que se ha hecho en materia de restitución de los mismos se plantea que el ministerio de educación ha tenido un programa firme de cero tolerancia de reaperturar casos que fueron negligentemente archivados yo le recuerdo a la ciudadanía aprovechando este espacio que en forma personal los personeros del ministerio hemos ido a dejar 734 denuncias en la Fiscalía General del Estado de casos que fueron negligentemente procesados desde el año 2014 hasta el año 2017 se reconoce las intervenciones que hemos hecho en las unidades educativas hemos tenido 1215 auditorías hemos tenido 13 intervenciones en las unidades educativas se reconoce nuestra política de acompañamiento a las víctimas yo creo que es un informe que toda la ciudadanía debe leerlo y creo que va a ser objeto de mucho debate no solo en estos días sino a futuro ahora se ha comenzado a hablar de la creación de una comisión de la verdad porque no todo está dicho no todo está investigado la verdad todavía no aflora eso plantea el informe final de la comisión Ampeta recomienda ¿qué opina el ministerio? yo estoy de acuerdo creo que hay más de 7 mil casos recordemos que no todos los casos se producen dentro del espacio educativo de hecho las denuncias que tenemos nosotros en el sistema educativo el 55% ocurren fuera de los espacios educativos y obedecen fundamentalmente a denuncias de parientes cercanos a las víctimas y el total de denuncias que están judicializadas en el sistema en este caso en la fiscalía en el consejo nacional de la judicatura en cualquier corte donde se presentan estos casos son más de 7 mil casos que deben ser conocidos a profundidad las causas los acontecimientos cómo se procesaron y evidentemente la sanción que debe ser característica en estos crímenes contra nuestra niñez y adolescencia para concluir para concluir ministro y rápidamente la agenda nacional de investigación educativa parece ser la respuesta al clamor de muchos sectores de muchas organizaciones de muchas entidades grupos ciudadanos preocupados por el sistema de educación usualmente el sistema de educación era una especie de ámbito cerrado en torno al cual no se podía discutir mucho más que hacer una que otra propuesta con la esperanza de que esta sea escuchada ahora parece haber una agenda nacional de investigación educativa que significa abrir las puertas a la innovación a la discusión a la circulación de nuevas ideas exactamente es abrir las puertas a la innovación a la creatividad y también a la evaluación de la política pública la política pública tiene que estarse evaluando constantemente sus programas educativos por ejemplo las llamadas evaluaciones de impacto funcionan o no las unidades grandes estandarizadas funcionan o no los programas de alimentación escolar en términos de logro cobertura de matrícula hemos hecho evaluaciones de impacto ya de un conjunto de programas educativos y hemos relacionado con la costo eficiencia de estos programas es decir si esos programas además de alcanzar objetivos propuestos son adecuados en términos de los costos económicos así podemos tener una mejor política pública así construimos democracia y así ventilamos también al sistema educativo en los derroteros que se merece tener para el futuro de nuestro país es una lástima hablar de tantas cosas en tan poco tiempo pero le vamos a comprometer en una nueva ocasión para hablar exclusivamente sobre este tema la agenda nacional de investigación educativa con todo gusto Eduardo 7 de la mañana 15 minutos Fander Falconi ministro de educación esta mañana aquí en primera impresión brevísimo corte cuando regresemos estaremos dialogando con Diego Chimbo abogado defensor de los agentes Raúl Chicaiza y Jessica Falcón ya volvemos ¡Gracias! 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 de nuestro club de suscriptores de diario El Telégrafo por 13,90 dólares mensuales beneficiate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional Club de suscriptores El Telégrafo porque estar bien informado tiene más de un beneficio El gobierno cumple sus promesas entregamos más de 6 mil millones en créditos para emprendimiento generamos nuevos empleos y reactivamos la economía en el 2019 entregaremos otros 1.300 millones de dólares adicionales en crédito productivo con más créditos la producción, la exportación las obras y el empleo crece promesa cumplida El gobierno de todos Housy toda la frescura natural de una planta milenaria en una sola bebida Housy efecto ultra refrescante gracias a la calidad premium de nuestros cristales de aloe vera Housy te llena de energía mejora la salud digestiva hidrata la piel regenera las células y aporta al sistema inmune ponle sábila a tu vida ponle Housy encuéntrala por tan solo un dólar Este martes en Memoria del Futuro un proyecto que capacita a los adultos mayores buscando disminuir la brecha digital en la sociedad un emprendimiento que cuida tu salud y el medio ambiente ofreciendo productos cosméticos 100% naturales y la elaboración de una proteína vegetal a base de granos y cereales ancestrales las buenas ideas están en Memoria del Futuro este martes a las 10 de la noche por Ecuador TV este domingo hablaremos con un periodista que siempre ha cuestionado el poder la gente quiere eso que el periodismo le cuente la verdad y la verdad no siempre es la que dicen los gobiernos que los periodistas muchas veces caímos en 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 esa tentación de 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 confrontar en exceso por lo menos en en mi caso hubo mucha gente que me llamó mucha gente que se solidarizó privadamente conmigo pero públicamente no Jorge Ortiz nos acompaña en Derechos Reservados periodismo sobre periodismo este domingo a las 9 de la noche por Ecuador TV 7 de la mañana 18 minutos asilo en Bélgica protección de las Naciones Unidas y hasta dinero le habrían ofrecido Yadira Cadena y la asambleísta Sofía Spín a la ex agente Diana Falcón a cambio de modificar su versión en el caso Valda las comparecencias arrancaron con la intervención de Esteban Bernal asambleísta de Creo quien presentó la denuncia contra su colega Sofía Spín a quien acusa de haber intentado interferir en un proceso judicial en el cual está involucrado el expresidente Correa La asambleísta Spín habría incurrido en la violación del artículo 163 numeral 1 de la ley orgánica de la función legislativa En horas de la mañana quien dio información a los legisladores fue Paul Granda ministro encargado de la cartera de justicia quien reiteró lo expuesto semanas atrás de que la legisladora Spín ingresó de forma irregular a la cárcel de Chillogallo Artículo 76 numeral 7 de la constitución de la ley Nadie Nadie podrá sin la presencia del abogado particular o un defensor público interrogar a una persona privada de la ley Es más según lo expuesto por Granda la visita se registra un día lunes cuando los horarios permitidos están fijados para los sábados En este centro de la habitación solo se puede hacer visita los días sábados de 9 a 13 a 12 En la tarde por videoconferencia se recibió el testimonio de Diana Falcón desde la cárcel quien junto con su abogado Diego Chimbo narró cuál fue el motivo de la visita de la asambleísta Sofía Spín y la abogada Yadira Cadena al centro de rehabilitación social Falcón advirtió que no era el momento para ofrecerle alguna ayuda pues desde el 2012 había acudido en busca de aquello donde el expresidente Correa sin obtener respuesta A él nunca le importó nada Entrada la noche fue el turno del asambleísta denunciada quien desestimó las versiones de Falcón Ahora dicen y hablan de un ofrecimiento de dinero Lamento decirles que yo solo vivo de mi sueldo de asambleísta Hasta este fin de semana tendrán los asambleístas Jimmy Candel Byron Bass y Fernando Callejas para elaborar el informe sobre el proceso investigativo que está bajo su responsabilidad Alexis Moncayo Telediario 7 de la mañana 20 minutos se encuentra aquí Diego Chimbo abogado representante abogado defensor de Jessica Falcón buenos días gracias por estar aquí inmediatamente lo dicho por Jessica Falcón a la comisión especial de investigación de la asamblea fue desmentido por la asambleísta Spin esto parece ser su palabra contra la de ella la pregunta en estas condiciones que cabe esperar de este proceso de investigación buenos días buenos días Eduardo como estás creo que la respuesta va a saltar por sí sola no es un juego de palabras de tu verdad versus la mía yo creo que debemos razonar bajo una realidad de hechos objetivos de lo que definitivamente la sociedad ha podido observar y que tienen que decidir los parlamentarios dentro de su ámbito porque es la asambleísta Sofía Spin quien es una aférrima defensora de Rafael Correa la asambleísta Spin la que en horas de visita se fue a un centro penitenciario es la asambleísta Spin la que se fue a acompañar a la abogada del expresidente es la asambleísta Spin la que visitó a un testigo protegido por cooperar eficazmente en contra del expresidente Rafael Correa la que se enfrenta a una verdad en la que dicen que esa visita se dio con el destino de que cambie su testimonio esos versos a lo que dice que fue una visita porque ella estaba preocupada por razones humanitarias entonces creo que versus esa realidad objetiva es la que tenemos que decidir yo creo que no hay que ser genios ni grandes tratadistas dentro del manejo y valoración de la prueba para darnos cuenta quién dice la verdad o quién miente su defendida dijo en su declaración que estuvo esperando la ayuda del expresidente Rafael Correa a partir del 2012 y que esta nunca se dio ¿cuál era la ayuda que ella esperaba de parte del presidente Correa? bueno creo que tenemos que retroceder un poco en el tiempo y hace 4 o 5 meses atrás estalló un boom de noticias cuando se comenzó a hablar de cartas dirigidas al expresidente de la república por parte de Raúl Chicaise y Diana Falcón en los textos suplicaban por ayuda porque si bien es cierto a ellos los protegieron en ese momento para que no les pase nada lo que exigían Raúl y Diana era mira yo no quiero que en este momento paralices la investigación yo quiero que cierren la investigación ¿en qué consistió aquella protección que recibieron en su momento? vimos que el fiscal general del estado con su puño y letra manifestó que no iba a firmar una asistencia penal internacional que estaba solicitando el gobierno colombiano al gobierno ecuatoriano dijo no voy a firmar esto y en su versión afirmó lo mismo entonces la protección a ellos estaba dando tapando un proceso sin embargo aquello no fue suficiente ¿dónde se quedó corta la promesa o la expectativa en torno a la ayuda de Rafael Correa a favor de su defendida? voy a especular y creería que ellos pensaron que iba a durar esto 10 años más y esto iba a prescribir tal vez no pensaron que iba a suceder este tipo de acontecimientos tenían que estar preparados para todo esto y dos agentes de inteligencia porque debemos verlos así agentes de inteligencia agentes investigadores que del 2012 hasta la fecha en la que fueron detenidos se dedicaron a recopilar evidencia para demostrarle al mundo que ellos simplemente obedecieron órdenes y así lo hicieron aunque han corrido de manera paralela el proceso de juzgamiento está en manos de la jueza de la corte suprema de justicia el tema del caso balda y en paralelo corre esta investigación de la asamblea nacional cree usted que habrá influencia y contacto entre ambos procesos no debe existir una interromisión una interferencia entre las dos en primera no debe existir de hecho no debe tolerarse ese tipo de circunstancia no se puede alterar la independencia de uno versus la independencia de otro eso debe encaminar por cuerdas totalmente separadas y de hecho lo que está sucediendo con la parlamentaria en este momento no debe influir en absolutamente nada en la decisión jurisdiccional que vaya a tomar la jueza el 23 del presente mes no debe trastocarse eso el intento de la parlamentaria fue precisamente eso entrometerse en la decisión de la justicia para que una una persona que tiene la calidad de testigo protegido y cooperador eficaz cambie su versión diga que eso no fue lo que efectivamente ha sucedido que el presidente no tuvo absolutamente nada que ver en el asunto porque esa fue la intención y esa fue una forma de que ella quiso entrometerse en la justicia y no podemos optar por el mismo camino de lo que posiblemente de una forma delincuencial quiso hacerlo ¿por qué la asambleísta Spinn para concluir ese diálogo? ¿por qué ella fue abordada y no su otro defendido Raúl Chicaiza? no es que no haya sido abordado y quiero retroceder en algún punto a una entrevista que tuvimos aquí mismo dije en su momento no lo denuncié no dije eso no ha pasado y de hecho Diana ayer también ya lo dijo y Raúl me ha autorizado para decirlo y creo un momento preciso para decirlo el mismo día que fue visitada Diana con Yadira Cadena y la parlamentaria Sofía Espín ese mismo día les reto a todos a ver la bitácora de la cárcel 4 donde se encuentra detenido Raúl Chicaiza y nos vamos a encontrar con que Yadira Cadena ingresó a ese centro penitenciario a hacerle el mismo ofrecimiento a Raúl Chicaiza ¿esto se lo ha dicho su defendido Raúl Chicaiza? estoy autorizado en este momento para decirlo había manifestado ¿y él estaría dispuesto también a comparecer ante la comisión de la asamblea para decirlo? si así lo disponen pues así será porque Yadira Cadena vamos a la bitácora y el mismo día que visitó a Diana Falcón visitó a Raúl Chicaiza 7 de la mañana 26 minutos Diego Chimbo abogado defensor de los agentes Raúl Chicaiza y Diana Jessica Falcón gracias por estar aquí esta mañana hacemos un brevísimo corte vamos directamente con una información el Consejo de Educación Superior dispuso la intervención de la Universidad de Guayaquil la resolución se tomó en medio de denuncias de intentos de soborno para mediar en las próximas elecciones ante la crisis de gobernabilidad y violencia en la Universidad de Guayaquil el Consejo de Educación Superior CES dispuso la intervención de la estatal académica para lo cual se nombró una comisión interventora el ente regulador deberá investigar los últimos incidentes así como las denuncias presentadas por dos representantes de los estudiantes en el Consejo Universitario por haber recibido llamadas de soborno e incluso amenazas una de esas es de un concejal de municipio de la ciudad docente de la Facultad de Ingeniería Industrial donde expresaba claramente que vote a favor de la doctora Gunara Borja vicerectora de esta alma mater la propuesta que me hizo Leonela existen 154 millones en la Universidad de Guayaquil te ofrezco 10 puestos de trabajo de 2 mil dólares Manuel Samaniego concejal del municipio de Guayaquil respondió a las denuncias en un video que difundió a la prensa rechazo categóricamente la ilegal difusión del audio referido ya que es evidente que su finalidad es causar un perjuicio por lo que también debo expresa constancia que daré inicio a las acciones legales respectivas según la vicerectora académica Gunara Borja la pugna de poderes en la universidad más grande del país obedece a un solo fin es el presupuesto más grande de las universidades del país además de ser el segundo presupuesto de los municipios solo pierde para el municipio de Guayaquil se juega muchos intereses de poder en cuanto a una posible intervención del alma mater el procurador síndico de la universidad y el presidente de la FEUE indicaron que se debe respetar la autonomía de la estatal primero deberían ver que hay una vicerectora que está tomando un edificio que hay personas que están viviendo en ese edificio semana ya vamos dos semanas tres tres semanas y que no dejan entrar a la gente a trabajar ratificaron que el inicio de clases quedarán suspendidas hasta el próximo 22 de octubre mientras tanto la policía nacional continuará resguardando los exteriores de la universidad Marlon Chica Telediario Adrián Bonilla secretario de la Cenecit se encuentra esta mañana aquí buenos días gracias por estar aquí ¿qué pasa en la universidad de Guayaquil? bueno la crisis se desata la última crisis se desata cuando la Contraloría General del Estado que tiene toda la competencia para hacerlo elabora un informe sobre la universidad de Guayaquil y en ese informe señala que hay responsabilidades que implican destitución para el rector de la universidad y el vicerector académico entonces lo que se presenta luego es una disputa por la sucesión en donde el consejo universitario no acata de acuerdo a los informes que tenemos en el CES la línea de sucesión que corresponde y donde una persona que dice que le corresponde el doctorado toma un edificio por la fuerza tenemos inmediatamente luego una serie de incidentes de carácter violento de personas que creen que la universidad les pertenece y la universidad no les pertenece pertenece a toda la sociedad ecuatoriana y no se puede trabajar en la universidad sin presencia policial lo que nosotros tenemos es una demostración de la fragilidad de la universidad de Guayaquil en términos institucionales y de la necesidad de reconstruir la solidez institucional de la universidad para que porque es de sentido común puedan desarrollarse las clases sin que se requiera policía que proteja a la gente y que prevenga la posibilidad de que unas personas se golpeen con otras no en un centro de estudios no en una universidad es absolutamente ridículo ahora cuando yo le pregunto que pasa en la universidad de Guayaquil más allá de la sucesión de los hechos de los que hemos sido todos testigos parece una clave esto de que hay 154 millones de dólares como se le dijo a esta estudiante y es alentador ver el rechazo y la resistencia de estos estudiantes a escuchar este género de propuestas o de invitaciones 154 millones de dólares un presupuesto que luce fabuloso fantástico seguramente a ojos de ciertos intereses probablemente pero es un presupuesto que corresponde a una universidad que tiene casi 70 mil estudiantes hay una fórmula de distribución de recursos que los reparte de acuerdo a las necesidades de las universidades entonces tenemos universidades que tienen 4 mil estudiantes y tenemos universidades que tienen 70 mil estudiantes esto es como lo normal en términos de educación superior lo que pasa ahora en la universidad de Guayaquil es que el consejo de educación superior por todos los antecedentes anotados decidió intervenir la intervención consiste básicamente en que las funciones de los rectores o del rector quedan suspendidas y son entregadas al presidente de una comisión interventora comisión que a su vez sustituye al consejo universitario en sus funciones en forma temporal se trata básicamente de una medida cautelar esto es lo que la ley dice la universidad no podía seguir funcionando como estaba funcionando no podía funcionar simplemente y esto lleva a esta decisión que en la lógica del consejo de educación superior y de la legislación ecuatoriana es extrema pero la situación de la universidad de Guayaquil estaba justamente en el extremo ahora suspender toda gestión de carácter administrativo ¿qué implica y qué impacto tendrá de cara al inicio del nuevo ciclo administrativo y académico implica en los hechos que hay una autoridad constituida en la universidad de Guayaquil a partir de la noche de ayer que está representada por la comisión de intervención y por su presidente que es un ex ministro de educación un ex rector universitario un personaje conocido en la ciudad de Guayaquil no afectará el inicio de clases no el inicio de clases tendrá que ser probablemente si es que así lo dispone el presidente de la comisión de intervención el día lunes el presidente de la comisión de intervención es una persona con harta experiencia pero cuáles son sus metas qué objetivos se le han fijado el objetivo que el consejo de educación superior ha fijado para la universidad de Guayaquil es la restauración de la posibilidad de desarrollar actividades en paz la reconstrucción de su tejido institucional y la posibilidad de que la universidad de Guayaquil vaya hacia elecciones de autoridades absolutamente limpias absolutamente transparentes con una tribunal electoral que esté libre de toda sospecha con acompañamiento del consejo nacional electoral con acompañamiento de instituciones como el consejo de participación ciudadana con vigilancia de la sociedad civil con observación externa de tal manera que podamos tener en el tiempo que la intervención plantea autoridades legítimamente constituidas ¿en cuánto tiempo? ¿en 60 días? la resolución del CES está hablando sí de una intervención el interventor tendrá que plantear al CES un calendario electoral de esa naturaleza pero además además de la intervención que es integral que se da motivada por la violencia pero además de eso la universidad tendrá que tener un tejido institucional funcionando legítimo consolidado luego de este periodo y usted ya lo ha dicho es una universidad con 70 mil estudiantes ojalá no sean ellos quienes se ven afectados como resultado de esta situación ellos se han visto afectados y de lo que se trata es de preservar el derecho de las personas a estudiar es un derecho que está en la constitución 7 de la mañana 35 minutos exactamente Adrián Bonilla secretario del Cenecit buenos días gracias por estar aquí amigas y amigas amigas y amigos gracias por su sintonía a este programa mañana desde las 6 y 55 nuevamente estaremos con ustedes en primera impresión nos vemos ¿Puedes creer que Toro está celoso de Lenny, madre? ¿Qué? Sí, así como lo escuchás. A Lenny. A Lenny. A Lenny. ¿Se conoce? Lenny, eternado y esa bestecidita tonto. Heidi, de lunes a viernes 5 p.m. Por Ecuador TV. Housy. Toda la frescura natural de una planta milenaria en una sola bebida. Housy. Efecto ultra refrescante. Gracias a la calidad premium de nuestros cristales de aloe vera. Housy te llena de energía. Mejora la salud digestiva. Hidrata la piel. Regenera las células y aporta al sistema inmune. Ponle sábila a tu vida. Ponle Housy. Encuéntrala por tan solo un dólar. Eres el país más bonito del mundo. Aquí sentimos amor del profundo. Eres el que llama de lejos a danos consejos. Eres CNT. Si eres orgulloso de lo que somos. Eres CNT. Si eres soñador de un mañana mejor. Eres CNT. CNT. Lo que eres nos hace grandes. Noticias. Política. Cultura. Actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Este fin de semana en cine familiar. Sábado. ¿Dónde estaba pidiendo un deseo? Debe haber sido grande. La película del gran deseo de los cariñositos. Domingo. Tus hijos se van a la universidad. Y también yo. ¿Estudiar de nuevo? ¿Aquí? ¿Con nosotros? Mamá, ¿qué haces tú aquí? Traigo mis cosas. Mamá y papá universitarios. Fin de semana de cine familiar. A las 16 horas. Por Ecuador TV. Amigos, siempre es un gusto acompañarles. Y estamos nuevamente juntos con este segundo bloque informativo. A través de la señal de Ecuador TV y Gamma Visión en Telediario. Vamos a repasar varios temas. Pues que se retome la enseñanza de historia, geografía y cívica en el sistema educativo. Fue uno de los pedidos que realizó Enrique Ayalamor en la presentación de la obra La Nueva Historia del Ecuador. Evento al que asistió el primer mandatario, Lenín Moreno. El paraninfo de la Universidad Andina, Simón Bolívar, fue el escenario para el lanzamiento oficial de la tercera edición de la colección La Nueva Historia del Ecuador. Explican las etapas de la formación del país a través de los procesos económicos y sociales en los cuales el pueblo y sus múltiples organizaciones son protagonistas principales, sin dejar de lado el contexto internacional de cada periodo. El evento contó con la presencia del jefe de Estado, Lenín Moreno, quien recalcó la importancia de la identidad e historia ecuatoriana contada desde nuestra visión. Hasta el aparecimiento de la Nueva Historia del Ecuador, lo que teníamos realmente no era sino remedios de las crónicas de la colonia. Qué bueno que vayamos ya por la tercera edición. Eso quiere decir, sin duda alguna, que el país ha leído su verdadera historia y se ha reconocido como protagonista de ella. Este espacio fue el propicio para que Enrique Ayala Mora, editor de esta nueva colección, comprometa al primer mandatario en que se incluye en el sistema educativo la enseñanza de geografía, historia y cívica. El presidente tuvo la bondad de ofrecerme ya en privado el que se lo va a hacer. La enseñanza de la historia en las aulas ya no puede ser para la memorización de hechos, sino para aprender e interpretar el pasado, comprender el presente y por supuesto, aprender el futuro. En esta obra colaboraron 74 autores nacionales y extranjeros y se compila en 15 volúmenes que cubren el estudio por épocas y periodos. Olga Velasco, Telediario. Y vamos a otro tema, pues según cifras oficiales en lo que va del año, en Ecuador se registraron 64 casos de femicidio, datos que a criterio de varias organizaciones sociales no reflejan la realidad. La Fundación María Aguare de Guayaquil emprende acciones para prevenir esta problemática. La violencia de género no respeta edades ni condición socioeconómica. Es la conclusión de la psicóloga María Delgado, especialista que atiende un promedio de 10 casos diarios. Generalmente la mujer expresa, no, es que tenemos problemas como todas las parejas y la idea es que se entienda que no, que no, que el que la violenten, el que la insulten, eso no son problemas, eso ya es un delito dentro del hogar. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de Cepal concluye que 12 latinoamericanas y caribeñas mueren diariamente por esta causa. En Ecuador, cada tres días se registra un femicidio según un reporte de cuatro organizaciones sociales, las mismas que entre enero y octubre del año en curso han contabilizado 64 casos. A Delgado le preocupa esta realidad, pues muchas mujeres aún no logran identificar que son víctimas de violencia y lo que es aún peor, no saben que esta situación puede terminar con sus vidas. Lo que tienen que hacer es acudir a una unidad judicial de violencia y presentar la denuncia o a un centro, como un centro de atención, como somos Fundación María Guárez, para darle la asesoría legal. La presidenta de la entidad, Beatriz Bordes, reconoce la necesidad de transparentar las cifras reales, pues en la legislación actual no contempla la existencia de un registro único de información sobre casos de femicidio. Siempre hay un porcentaje del 25, 30% más de lo que la policía indica. Y aunque desde el Estado han surgido iniciativas como la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la concienciación y la promoción de información oportuna debe continuar. Jocelyn Demera, Telediario. Siete de la mañana con 42 minutos, la Semana de la Prevención del Cáncer de Seno se inauguró en el Hospital Eugenio Espejo en Quito. Los profesionales de la salud explicaron a la ciudadanía sobre la necesidad de mantener hábitos saludables y realizarse el autoexamen. Tiene 54 años, le detectaron cáncer de seno en abril de este año. Dentro de poco tiempo le darán fecha para la cirugía. Esto es un cambio de vida tanto para uno como paciente como para la familia. Es terrible. Si me hubiera dado cuenta a tiempo no estuviera en este momento como lo estoy pasando. Su caso es el de miles de mujeres en el mundo y en el Ecuador a quienes les detectan cáncer de mama cada año. Porque se corre la voz de que les van a quitar el seno cuando se palpan un nódulo. Pero en realidad hoy en día hay cómo realizar la cirugía preservadora en el 80% de los casos. En esta feria informativa se busca concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de mantener hábitos saludables como la alimentación equilibrada, no consumir alcohol y no fumar. También la importancia de realizarse el autoexamen. Tiene que ir donde un especialista para evaluar si es una mujer de bajo, moderado o alto riesgo. Va a depender de los factores hereditarios, si es que tienen algún tipo de obesidad, si es que consumen anticonceptivos orales combinados. Hay algunos tipos de factores de riesgo y se analiza. Si es que es una mujer de alto riesgo, pasa a ser examinada a partir de los 35 años de edad. Se recomienda realizar una mamografía anual luego de cumplir los 40 años y más aún si tiene un antecedente familiar directo de cáncer de mama. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y desde que se incrementó el fenómeno migratorio de venezolanos en el Ecuador, el centro de acogida temporal de Guayaquil ha atendido a más de 5 mil ciudadanos provenientes de ese país. Organismos internacionales ofrecen apoyo económico para esta labor. Los organismos internacionales como ACNUR y la OIM están dispuestos a brindar ayuda económica para los países y ciudades que atiendan a personas en movilidad. En agosto de 2018, solo en la terminal terrestre de Guayaquil, 1,742 venezolanos recibieron atención prioritaria. También esa coordinación de hacer un transporte y una selección a través de su grado de atención y derivarlos a este centro de acogida que puede estar hasta tres días contamente con todas las atenciones de salud, de alimentación y con todos los servicios básicos. En el sitio fue habilitado un espacio físico para brindar asistencia a los migrantes, algunos en grupos familiares. Esto es un trabajo que vamos a continuar haciendo y siempre con el respeto al derecho internacional y a las normas nacionales nuestras. Según lo manifestado por Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, son las autoridades las encargadas de coordinar la ayuda para estas personas y entidades como las que él representa, lo que hacen es colaborar. La Organización Internacional de Migrantes también hace su parte. Siempre ha sido una ciudad que ha acogido y que ha apoyado a los refugiados a los que llegan. Tenemos una larga historia de colaboración con Guayaquil. En el centro de acogida temporal administrado por la Mesa de Coordinación de Movilidad del municipio, se han atendido a más de 5.000 personas. Mirta Carrillo, Telediario. La Organización Internacional de Migrantes Después de 43 años, se ejecuta el Plan de Recuperación Vial Integral, rompiendo barreras en nuestras calles y avenidas, 60 kilómetros de reasfaltado. Ahora el espacio público es un lugar más seguro. Nuestras obras son palabra cumplida. Alcaldía de Río Pamba, la región de la diversidad, cuya riqueza principal está en la gente y su cultura. Un continente de cambios y que lucha por triunfar. Todos los domingos caminemos juntos por América Ahora en Ecuador TV. A las 6.30 pm por Ecuador TV. Termine su semana bien informado. Le traemos el resumen noticioso más completo. Con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita Laelma. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto del esponillo ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gustó así? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador. Todos los sábados a las 19 horas. Por Ecuador TV. Volvemos con la información del mundo y les contamos que cientos de seguidores del partido Fuerza Popular participaron en una marcha en Lima en rechazo a la detención preventiva dictada el pasado miércoles contra la líder de su agrupación Keiko Fujimori, quien es investigada en un caso de presunto lavado de activos. Bajo el lema, Fujimorismo unido jamás será vencido, se pronunciaron en contra del arresto de Keiko y también rechazaron la anunación del indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien permanece internado en una clínica en Lima desde hace dos semanas, cuando un juez supremo anuló ese beneficio. Y la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó la petición de cambiar la medida de detención provisional al expresidente Ricardo Martinelli, quien afronta una causa por supuestas escuchas ilegales durante su mandato. El pleno declaró sin fundamento la solicitud y no viable la petición de evaluación médica legal del procesado, esto luego de que el expresidente de 66 años insistiera que las dolencias crónicas que padece hacen necesaria su salida de la cárcel de mínima seguridad, en la que está recluido desde el pasado 11 de junio. Paul Allen, quien hace 43 años fundó junto a Bill Gates la empresa que revolucionaría el mundo del software y de los ordenadores personales para siempre, Microsoft, falleció a los 65 años de edad. Según un comunicado de la familia, Allen murió debido a las complicaciones de un linfoma que reapareció recientemente tras haber tenido que enfrentarse a él décadas atrás. Y expertos turcos han registrado durante nueve horas el consulado de Arabia Saudí en Estambul en busca de rastros del periodista Jamal Khashoggi, que desapareció allí hace dos semanas y del que se teme pueda haber sido asesinado. Policías, fiscales y forenses turcos participaron junto a expertos saudíes en el registro que comenzó pasadas las 17 horas locales por parte de un equipo saudí al que se unieron dos horas después los agentes turcos. Esto mientras el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió con el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, para tratar la desaparición del comunicador. Y en otros temas, el disidente de las FARC, alias Jairo, fue detenido en un operativo en el Caquetá. Además, cientos de migrantes hondureños realizaron una cruzada hacia Estados Unidos. Más en el siguiente resumen. En Colombia fue detenido el disidente de las FARC, Jairo Ortiz Calderón, quien lideraba un negocio de narcotráfico por 7 millones de dólares. El operativo conjunto de fuerzas militares y de la Policía Nacional se llevó a cabo en los departamentos de Caquetá y Putumayo. Alias Jairo también es acusado de terrorismo, concierto para delinquir agravado, extorsión y desplazamiento forzado. Investigadores colombianos desarrollaron con células madres una nueva técnica que favorece el trasplante exitoso de órganos. La técnica empleada pionera en el mundo se probó en cerdos que recibieron trasplante de pulmón sin presentar síntomas de rechazo habituales como disminución del funcionamiento del órgano, molestia, dolor, inflamación, fiebre y dificultad respiratoria. En Argentina, a casi un año de la desaparición del submarino Ara San Juan, los familiares de los 44 tripulantes se movilizaron por varias ciudades para reclamar la aparición de la nave y conocer la verdad sobre el hecho. Pese a que Ocean Infinity continúa con la búsqueda del submarino, algunos familiares piensan que la empresa no está haciendo las cosas correctamente. La caravana de miles de migrantes hondureños que salió el sábado de su país cruzó la frontera con Guatemala y tiene previsto continuar por todo el territorio y atravesar México para llegar a Estados Unidos. Cerca de 2.000 personas, entre ellas varios niños y niñas, pasaron el punto fronterizo de Agua Caliente y se dirigen ahora hacia Esquipulas. Este grupo salió de su país aduciendo razones de seguridad y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Fernanda de la Bastida, Telediario. Siete de la mañana con 52 minutos. Ecuador y Perú conmemoran 20 años de la firma de la paz con la carrera de los chasquis. El punto de encuentro será en el sector La Valse, en el cantón Chinchipe, provincia de Zamora, Chinchipe. Esta competencia atlética en su tercera edición se denomina la Ruta del Inca y se realizará en el cantón Chinchipe el 25 de octubre. Esto hemos venido realizando por tercera ocasión ya en la carrera de los chasquis, que es el objetivo poder unir a los dos países, a Ecuador y a Perú. Perú tiene su propio recorrido, Ecuador tiene también su propio recorrido y nos juntamos los dos en el puente de la balsa y organizamos un evento en donde se celebra el acuerdo de paz. La Secretaría del Deporte invertirá 11 mil 600 dólares en kit deportivos, medallas, trofeos, hidratación y almuerzo para los participantes. Sobre todo tenemos ya la inscripción de más de 400 estudiantes que se han inscrito ya en el cantón Zumba para poder participar de este evento. La idea es poder incentivarles a los chicos a que realicen la práctica física y la actividad física también a los adultos. La carrera es de modalidad de relevos, con ocho participantes, seis hombres y dos mujeres en dos categorías, para estudiantes y servidores públicos. Se espera reunir a 700 atletas de ambos países. Marbelline Toledo, Telediario. Y una feria sobre gestión de riesgos para socializar los planes que permitirá a la ciudadanía estar preparada ante posibles desastres fue organizada en Ambato, provincia de Tunguragua, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Hospital General Docente. Para prevenir y afrontar posibles desastres naturales y brindar atención a las personas accidentadas, se realizó en la ciudad de Ambato, casas abiertas de explicativas. La estudiante Leslie Sánchez, junto a sus compañeras, aprendió a dar primeros auxilios ante una emergencia, con el uso de una gorra ante una lesión cervical. Y ahorita nos acaban de capacitar para saber cómo poder atender a nuestros compañeros. Gabriel Naranjo, del área de pediatría, explicó que ante un sismo se requieren técnicas de juego y distracción para evitar que los niños sufran traumas psicológicos. Los niños no entienden bien qué es lo que está pasando. Mediante la educación nosotros intentamos prevenir las secuelas que se quedan después. Tania Sánchez, estudiante de medicina, compartió con los asistentes la importancia de usar bloqueador solar para evitar los rayos ultravioletas. Y nosotros podemos, por ende, tener este tipo de enfermedades como es el cáncer de la pie, además de lesiones cutáneas, quemaduras. El uso de gorras, prendas de manga larga, entre otras, ayudarán a prevenir lesiones en la piel. Máximo Barba, Telediario. Y les contamos también que delegados de distintas partes de la sierra, Amazonía y la costa formaron parte del segundo encuentro de geoparques del Ecuador. La UNESCO propone celebrar cada 26 de mayo el Día Mundial del Geoparque Mundial de América Latina y el Caribe. Delegaciones de Imbabura, Guayaquil, Tunguragua, Galápago, Santa Elena, entre otras, recorrieron sitios geológicos que ofrece la provincia de Napo. Debemos sentirnos orgullosos de todo lo que nosotros tenemos acá. Las cavernas de Humandi, la cascada del río Ollín, la carretera de Pungarayaku, los laberintos del río Napo y el puerto Misawallí forman parte de las 68 comunidades de Tena y Archidona que abarca el proyecto de geoparques. El objetivo del geoparque en general es que el territorio, las comunidades que incursionen dentro del territorio del geoparque puedan lograr tener un desarrollo endógeno, un desarrollo a partir de sus recursos. En el país no existen geoparques, pero se trabaja en ello para promover el desarrollo y bienestar de sus habitantes. En términos de diversidad biológica, en términos de diversidad cultural, en términos de riquezas culinarias. Pero sí existen dos propuestas que están en análisis, como el Parque Nacional Imbabura y Tunguragua. Es importante que tengamos la participación como la tenemos también de otras universidades y de estudiantes de geotiencias en general. A un año de creada, la Red Regional de Geoparques desde la UNESCO proponen celebrar cada 26 de mayo el Día del Geoparque Mundial en América Latina y el Caribe. Juan Sarmiento, Telediario. Y ahora les presentamos a la máquina que fabrica humanos virtuales. Sí, tal como lo oye, según los desarrolladores, la supercomputadora tendrá la posibilidad de simular un cuerpo humano completo. ¿Quieres saber cuál es el objetivo? Le contamos a continuación. Es Mare Nostrum 4. Según los creadores, puede ejecutar 11.100 billones de operaciones por segundo. La supercomputadora más potente del sur de Europa trabaja en la creación de un gemelo virtual. Es nuestro mellizo y que podríamos utilizar de una manera que no podríamos hacerlo con personas reales. Sí, de ser superhumanos, ayudados por la tecnología. El objetivo final de este software es facilitar a los médicos una herramienta perfecta para saber, por ejemplo, cómo reacciona el cuerpo humano a un medicamento. Simular una persona, todos sus órganos, todas las partes internas y los comportamientos y diferentes afecciones que puede haber tenido con el tiempo, cómo reaccionan estas partes del cuerpo a diferentes químicos, diferentes medicaciones, con propósitos médicos. Además, permitirá la biosimulación de órganos humanos, haciendo crucial el estudio anticipado de intervenciones quirúrgicas. Para que puedan calcular la respuesta de un corazón, por ejemplo, a un medicamento de unos 200 milisegundos. Hoy en día solo se puede hacer esto con superordenadores. Cuchetti destaca que el cálculo del Mare Nostrum será el futuro de la medicina personalizada. Cleber Guamaní, Telediario. Ahí está la tecnología, no deja de avanzar. Nosotros ya nos despedimos en Telediario, como siempre agradeciéndoles por permitirnos acompañarles. Viene Diana Jacome más cerca. Hoy se hablará sobre cómo pueden hacer las autoridades, los gobiernos, las personas, para hacer las ciudades más accesibles para las personas con discapacidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!